Según Corey Wood, actualmente hay una revolución en la que mucha gente que presume tener ADN pre-adamita se está alejando de las aspiraciones psicópatas y genocidas de algunos de sus ancestros. Insiders, como Pete Peterson, definen esta como la batalla entre el antiguo cabal y el nuevo cabal. De acuerdo a esta hipótesis, los miembros del nuevo cabal están hartos y cansados de las locuras que sus antepasados han perpetuado en el planeta, y conforme heredan las estructuras de poder intentan cambiar las cosas supuestamente para bien. Ellos son parte de la alianza terrestre, que sería un conglomerado de diferentes grupos que trabajan juntos para salvar a nuestro planeta. Todos nosotros somos híbridos y tenemos rastros de diversos tipos de ADN en nuestra sangre. La realidad de un planeta plural con mestizaje entre razas y especies distintas es algo positivo. El problema es que cada vez que un grupo determinado intenta hacerse con el poder y proclama el estatus de élite y siente que tiene derecho de esclavizar y exterminar a otros se genera un desbalance cósmico que debe ser revertido por los supuestos extraterrestres benévolos que vigilan la existencia. De acuerdo a Corey Wood, muchos de nuestros héroes más fuertes son ex-miembros del cabal que han decidido luchar contra los miembros que quieren seguir esclavizando y asesinando a millones de personas. Según Corey, el cabal está prácticamente acabado. Puede que a mucha gente no le guste Donald Trump ni su administración. A mí tampoco me gusta y la única opción que veo sobre Trump es que, como sucede en algunas películas, finalmente quien parece ser el malo termina resultando ser el gran salvador, cosa que en este caso realmente me sorprendería mucho teniendo en cuenta que está rodeado de banqueros y sionistas de la élite y, dadas sus últimas acciones en Siria, pues tiene que ser una tapadera muy buena la que está realizando. Si originalmente podría haber sido una piedra en el zapato del cabal, o lo han asimilado, o lo han reprogramado o incluso lo han podido hasta clonar. O si todo esto no es cierto, me llevaría la mayor sorpresa de mi vida si termina siendo algo bueno, si termina saliendo algo bueno de este señor. Aún así, según David Wilcox, Donald Trump tiene todas las características de un ariete diseñado para golpear al muro del castillo del cabal, para que la alianza pueda ingresar a reordenar el mundo. Es obvio que el cabal y sus medios de comunicación hacen hasta lo imposible por resistir y destruirlo, deslegitimizarlo y procesarlo para quitarle la investidura presidencial, lo que sería un acontecimiento sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. Muchos de nosotros tenemos nuestras propias ideas de lo que queremos que suceda y de lo que no está ocurriendo. De cualquier forma, es así que las cosas se están dando en tiempo real. Por ejemplo, la revelación de Baul 7 es un avance asombroso para el desmantelamiento del cabal. La CIA está en la mira. Hay testimonios de que hasta el 60% de la CIA apoyó a la alianza en algún momento, pero aparentemente se han regresado a el cabal a partir de la revelación de Baul 7 y la reacción de la CIA en contra de ellos y sus familias. La fuente de esto es de Antarctic Atlantis en el año 2017 y son las manifestaciones de lo que piensa David Wilcock. Yo sigo diciendo que todo esto a mí no me cuadra mucho. A mí me da la sensación de que Donald Trump es más de lo mismo. Pero vamos a ver, el cabal está siendo expuesto y está más cerca que nunca de ser derrotado. Eso sí que podría estar sucediendo. La verdad ya circula a través de muchos sitios de Internet. Hay muchas investigaciones civiles en torno a la élite global sionista. ¿Será esta una estrategia del cabal que se desarrolla como una joda final para apaciguar, distraer y manipular a las masas como lo hizo con los autoatentados del 11 de septiembre? ¿Es posible que la élite sionista use la revelación de la Antártida a su favor? La revelación definitiva se acerca. Al menos eso es lo que piensa mucha gente y yo también formo parte de esa corriente. Yo creo que algo importante va a salir a la luz. Nunca antes habíamos visto tantos signos tangibles de proceso hacia esta ruptura inminente. La última información proveniente de los niveles más profundos del encubrimiento del fenómeno OVNI es seguramente la más fascinante que jamás se haya visto. Si se comprueba, estaremos frente a los acontecimientos más significativos en la historia escrita de este planeta. Información cósmica que cambiaría nuestra percepción del mundo podría revelarse a nosotros de manera oficial ante un escenario de revelación parcial. Esto podría incluir la revelación de los asombrosos edificios de alta tecnología y ciudades descubiertas bajo el hielo de la Antártida. Desde hace meses Cory Wood ha dicho que lo que vamos a seguir viendo es un aumento en la guerra de información hasta que el cabal llegue a su punto de ruptura. No está claro cuánto tiempo va a durar esta fase de la batalla hasta que veamos emerger la información sobre la Antártida. Pero imagina que despertarse un día para encontrarte noticias sobre ruinas hiperfuturistas reveladas en la Antártida y de vuelco de nuevo dice lo siguiente No en sitios de noticias alternativas, pero en todos los medios de comunicación convencionales que hay. Imagina a reporteros y militares revelando estos descubrimientos asombrosos en vídeos grabados in situ. Un evento de esta magnitud podría distraerte aún más que cualquier catástrofe al estilo 11 de septiembre. El poder de la élite podría estar esperando a que un evento de tal magnitud se redefina la percepción de la civilización, cambie el rumbo del juego en el planeta y vuelva irrelevantes todas las noticias que nos preocupan hasta el momento. Nos encontramos en los albores de la revelación de la existencia de ruinas encontradas en la Antártida. Si en la Antártida hay una alianza terrestre que trabaja para derrotar a la mayor amenaza que ha existido en la Tierra ¿Será total o parcial la revelación sobre la Antártida o tal vez la antigua Atlántida? Aunque las noticias reveladoras llegan a nosotros cada vez más rápido y con más frecuencia el descubrimiento de ruinas de civilizaciones ancestrales en la Antártida podría convertirse en la historia del milenio y todo lo que en este momento nos preocupa pronto podría tornarse inocuo al lado de esta revelación La otra posibilidad es que todo esté preparado y todo esté relacionado con el proyecto Bluebeam Ahora imaginaros que toda la escenificación viene pensada, está pensada y viene planeada para establecer definitivamente el nuevo orden mundial la tan conocida, tan nombrada falsa invasión extraterrestre Imaginémonos por un momento que de repente nos dicen que hay unos seres que van a invadir la Tierra que vienen hacia aquí y te lo dicen claramente se forma el caos Realmente hay un ataque pero ese ataque no es de los extraterrestres nunca vamos a ver a esos extraterrestres pero sí vamos a ver sus efectos puesto que supuestamente disponemos de la tecnología que nos han ocultado que podría facilitar esa farsa ese falso ataque con el objetivo de hacernos pensar que estamos invadidos por otros seres haciendo que esa falsa invasión obligara a los países a formar una única alianza bajo el mando de esta élite de este gobierno oculto ese sería el golpe maestro el golpe definitivo en el que engañarían a toda la humanidad si ya lo de las torres gemelas fue un engaño mundial es lo que dicen que cuanto mayor es la mentira más fácil es que la gente se lo crea porque claro ¿quién va a pensar que alguien va a sacrificar a sus propios ciudadanos para conseguir sus objetivos? pues ellos juegan a este nivel juegan a un nivel a un macro nivel en el que que mueran unos cuantos miles cientos incluso millones de personas no les va a suponer ningún llanto pues muy bien amigos con esto finalizamos este video programa del décimo hombre como siempre os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo muchas gracias y hasta muy pronto ¡Gracias!